Para mí es un placer, como alcalde de Leganés, participar en esta firma de este protocolo con el rector de la Universidad, Carlos III de Madrid, don Juan Romo, este protocolo que tiene como objeto ampliar el campus de Leganés. La ampliación del campus de Leganés, que nace como una necesidad, se convierte en una gran oportunidad. La oportunidad de dar un salto cualitativo en la dinamización de la innovación en nuestra región. Esta universidad es una de las más importantes de Europa y tenemos la suerte de que tenga uno de sus campus aquí en Leganés. Somos también conscientes de que el desarrollo de este campus está limitado por las barreras arquitectónicas del entorno. Está en el centro de la ciudad y éramos conscientes de que a este campus le hace falta más espacio. Como recoge el texto del acuerdo que hoy firmamos, queremos liderar la investigación científica, el desarrollo local, la transferencia de conocimiento, la sostenibilidad y la docencia universitaria. Hemos encontrado un sitio estratégico dentro del municipio, que es el Parque Científico, Tecnológico y Empresarial Leganés Tecnológico. Allí el ayuntamiento de Leganés tiene 133.000 metros cuadrados disponibles, que vamos a acceder gratuitamente a la Universidad Carlos III de Madrid para ampliar este campus, de tal forma que prácticamente duplicaremos las instalaciones, la universidad duplicará las instalaciones que tiene Leganés. Es imprescindible dotar al personal de la universidad, al profesorado, a las personas que trabajan en administración y servicios de las mejores infraestructuras y los nuevos terrenos, casi el doble del terreno del que hoy dispone el campus de Leganés, ayudarán a conseguirlo. El Parque Científico, Tecnológico y Empresarial Leganés Tecnológico es una de las áreas más importantes de desarrollo de nuestra ciudad y desde luego, sin ningún lugar a dudas, es el espacio idóneo para ubicar esta ampliación del campus. Además, la universidad va a ser el motor de ese desarrollo industrial tan importante en la región de Madrid. Creo que este es un proyecto quizá el más importante para Leganés y quizá también el más importante para la universidad en las últimas décadas y desde luego con seguridad en el campus de Leganés. La Universidad Carlos III, sin ningún lugar a dudas, es la noticia más importante en la historia de Leganés. Todas las ciudades tienen muchos hitos en su trayectoria, pero seguramente el día que alguien decidió que esta universidad contase con un campus en Leganés fue el hito más importante de nuestra historia. Esta universidad ha transformado nuestra ciudad, no solo arquitectónicamente, sino también educativamente.